Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en Bioshock 2, el día de hoy estamos justamente donde lo dejamos en el episodio anterior, no recuerdo si aquí teníamos que combatir, no parece, no, entonces estamos todo bien, aunque ya escuché un enemigo, pero bueno, el día de hoy como dije estamos yendo donde lo dejamos la vez pasada, que lo último que hicimos fue luchar contra un Big Daddy y sacar el Adam de Los Ángeles, vamos a ver si aquí hay First Aids, porque me hacen falta, de esto no me hace falta tanto, vamos a comprar unos rivets para usarlos para matar a... Por cierto, no sé por qué el home está laggeando hoy más que otros días, que hay otro, rayos, gaste eso en balde, esto ya lo vamos a ver, ¿cuántos trap rivets tenemos? estamos a los 6, porque estoy en esta, habrían trap rivets que comprar, entonces vamos a comprar unos, porque esos son súper importantes, y unos cuantos bucks, que me quede sin nada de dinero, pero bueno, esos son súper importantes porque la escopeta es nuestro arma principal, pero bueno, aquí ya escucho gente, imagino que aquí va a estar el último de los 3 Big Daddy's, pero nada, a ver qué hay aquí adentro, que aquí regresemos al área principal, se me había olvidado, y aquí suena que hay, no, puede ser, los acabo de comprar, ¿por qué hago esto? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Alguien me lo puede decir? Ay, ahí está mi regalín, Uh, first aid, bandages, que si no estoy mal, había otro lugar, ahí va a haber un Big Daddy, había otro lugar en donde había dejado bandages, o sea, no bandages, sino... Oh, recuperé uno, lol, al menos, Rivets igualmente me quedé sin nada, prácticamente, pero sí, había por aquí, un aquí, por supuesto, bueno, ya estábamos completo, todito, todito, entonces ya podemos ir un poco para ver cómo atacar y todo eso, vamos a agarrarnos, por cierto, ahí me apareció algo, no estaba poniendo nada de atención al juego, como se pudieron haber dado cuenta, Drill Fill y Can Beans, o sea, nada muy importante, vamos a ver qué nos dejan las Little Sisters, Demanding Father, 100 dólares y 120 de Adam, esto dice, If your little helper keeps getting interrupted while gathering, tell them to get a move on with your demanding father, Oh, eso es muy bueno, Lo que vamos a hacer va a ser comprar otro lugar para el Gin Tonic, y agregar este, porque ese está muy, muy bien, ya se escucha cómo roja el Big Daddy, entremos por la pelea, aquí había otro, pero ese ya lo usamos, no sé muy bien cómo vamos a hacer, ah, tengo el nuevo bicho, oh, oh, yo pensé que habían dos, y así como, what, no me voy a destacar a mí todavía, nosotros solo vamos a empezar a cargar nuestro, un poco, estos creo que no le están haciendo tanto daño como yo esperaba, como yo me recordaba, oh, ese lo fallé, ese no lo podía fallar porque tengo al bicho este enfrente, y muerto, refill, bastante dinero, y esto, ok, no perdimos nada de vida, adaptamos, y tenemos a la última niña de todo esto, ahora nos falta encontrar los ángeles de los que vamos a tener que, ahí nos dieron bastante, what, seguimos recolectando, yo creo que incluso, como ya tenemos 200 dólares otra vez, voy a regresar, aunque no debería, yo ahorita creo que ya vamos a poder pasar por allá, diría yo, porque es lo que más lógica tiene, y ver de comprar los trap rivets, porque me dieron bastante más dinero del que esperaba, y aquí creo que no hay, loop, solo hay, heavy rivets, pero eso es como que no nos interesan, entonces para que ustedes no les, y aquí está el bicho que tenemos que proteger, y esto ya se abre, no, no se abre, es interesante saberlo, porque eso limita los lugares por donde me pueden atacar, y creo que, van a poder saltar desde ahí arriba, desde ese balcón, van a aparecer por allá, y, llámenme loco, pero, estoy casi seguro que esta puerta se va a romper, y así es como vamos a poder avanzar, pero nada, voy a ir corriendo un segundo allá, por, un par de más de trap rivets, porque los gasté a lo tonto, pero entonces para que ustedes no, tengan que aguantar eso, voy a hacer un corte rapidín, y ahí nos vemos, y ya está, y perdón por interrumpir, es como digo, esta mujer tiene como, una visión de Eleanor, como si fuera, algún tipo de, ente superior, pero bueno, ya estamos aquí, al final también compré unas anti personal, y creo que compré un poquito más de trap rivets, de lo que debería, tenemos aquí esto, que por suerte no lo dejé olvidado, o sea, no lo destruí, y pues vamos a empezar a, como protegernos, como digo, no sé de dónde van a entrar, todas las personas, asumo que parte de lo principal, va a ser por aquí, esta no sé si va a quedar muy alto, así que la vamos a bajar, asumo que lo principal, va a ser por ahí adentro, por cierto, esa puerta ya no se cierra ahora, what, y lo que no sé, es si ahí arriba van a aparecer, porque no me gustaría gastar un par de trap rivets, asegurando eso, si no van a aparecer por ahí, porque esos no los podría recuperar, entonces vamos a poner unos acá, y, digo yo, que ya podemos empezar, vamos a, ¿cómo se llama? es que ahí tampoco veo como que tenga, vacío ahí arriba, entonces, por eso es que no sé, si van a aparecer por ahí, bueno, ahora vamos a dar más vueltas al asunto, y, y, sí, vamos allá, a ver cuánto, nos reduce, como la cantidad de tiempo, la cuestión esta, que usé ahora, que suena a alguien por este lado, pero simplemente no sé de dónde, no está muerto, es lo que principalmente tengo que, ay, ¿esto por qué no murió? me parece súper raro, como de dónde vienen, los uneos principalmente, porque no sé si vienen, del lugar que creo, ay, ya terminó aquí, lo agarramos de regreso, pues como que no abrieron ahí, simplemente no voy a gastar, mi, munición de escopeta, solo para ese buen hombre, y, sí, o sea, este estuvo súper más sencillo, qué bonito se sintió, no tuvimos que hacer mayor cosa, ninguno de estos estallaron, o sea, qué gasto mínimo, entonces, vamos simplemente a hacer un rápido, guardado, después de esto, porque, ya sabemos cómo funciona, pero, se sintió súper, ok, ahora me queda la duda, de si romper, que anatómico, al parecer no, y ya le quité la munición, ahora no sé si romper esto o no, porque no sé qué tan cerca va a estar, como el nuevo ángel, lo que sí es que creo que yo voy a necesitar, una nueva Ip Hypo, hay que tener en cuenta aquí, eso está ahí, barco, au, oh no, jajaja, bueno, voy a salir de aquí, a ver, esto me lo puedo permitir, sí, ahora ni siquiera gastamos casi nada de Trap Rivets, así que ni siquiera voy a tener que gastar, para, pagar el nuevo, bueno, como para proteger al nuevo ángel, este va a ser el ángel, es que aquí había un cadáver desde antes, si no estoy mal, como que desapareció, vamos a ver, si está por aquí, si no, voy a sacar la, little sister, para que ella me diga dónde es que está, aquí, aquí creo que vamos a tener, ligeramente más problemas, ¿por qué dirán ustedes? pues porque hay una, dos, tres, cuatro puertas, de las que van a poder entrar gente, cosa que, no creo que vaya a ser muy bonita, pero bueno, vamos a ir protegiendo, cada una de las puertas, con dos rivets, así, muere al menos una persona, cuando va saliendo, ese no quedó bien, aquí entramos, esto no me suena, de nada, what, ya está con una zona, ponerlo, pues pongámoslo ahí en el piso, esperando que no lo, esquiven, aquí hay una yuha, y pues eso lo voy a necesitar, porque como pueden ver, solo me queda, una carga, y, aquí ponemos los últimos, aquí uno, y, aquí lo más probable es que salte, entonces lo pongo aquí, para evitar eso, pondría aquí una proximity mine, pero tengo miedo que eso lastime a mi, niña, es que proximity mine, sí voy a tener que estar usando, porque, si no, o sea, no voy a poder ir agarrando más, y más, y más, y todo eso, pongamos uno aquí, porque si estalla eso, alguien va a morir fijo, porque eso va a estallar, eso se va a quemar, y va a estallar ahí, y ponemos otro, aquí, con la misma intención, aunque esto ya no sé si es agua, o si es, escucho gente mala ahí adentro, no sé si limpiarán, no creo que influya, no creo que influya, así que vamos a ir simplemente así, y vamos a limpiar, voy a guardar antes, porque no lo había hecho, así es como se ve la paranoia, y empieza, pues esto apareció, pero ni siquiera, afuera, o sea, este apareció adentro, de una vez, ¿y aquí? joder, 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 estos son todos de los que se mueren de un tiro, pero aún así, ninguna de mis trampas funcionó, literalmente, ninguna, cero, tengo un montón de adam, antipersonals, eso está genial, a ver qué más hay, al menos lo bueno, es que en dos cosas de, pensé que ahí me iba a salir un enemigo, y así como, hola, esto, si lo puedo agarrar, eso me gusta, o sea, literalmente, en dos, en dos rescates, o en dos, como, quitar adam, perdimos, ¿qué? ¿qué? como, cinco, drag privates, en, exceso, y de ahí, todo acá, que no sé si me gusta mucho que todo, que no haya servido ninguna de las trampas, pero al menos, pues, no quedó tan mal, pudimos hacer las cosas bastante tranquilos, creo que, mi segunda, trampa, si estalló la de acá, esa sí que estalló, y nada, pues, terminamos con eso, ajá, ahora solo tenemos que ir a dejar la niña al hidey hole, y, pues, creo que incluso vamos a terminar ya ahí, como la misión de este lugar, así que vamos a cualquiera de los hidey holes, no estoy, bien seguro en cuál, de todos tenemos más cerca, aquí hay una, aquí lo más probable es que ahora me ataque, una, una big sister, entonces, tengo que, empezar a pensar qué hacer, porque estoy casi seguro que eso va a pasar, ajá, 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 a ver qué hay aquí, aquí lo más que me interesaría son frags, o proximity mines, tal vez, pero, pero sí, los puedo apostar, que ahorita voy a dejar la niña, y me va a salir una big sister, este es uno de mis momentos favoritos en los juegos, dejar a la niña, y como sobrevivió, what, big sister, no, voy a perder la apuesta, delta, our conflict of interest, seems to be upsetting, Elena, for her sake, I have made it clear to these men, that you are not to suffer, I accept full responsibility, for any anger you may experience, before you die, uy, son de aquí, creo que eso va a atacar de muy lejos, doc lambs turn on up the heat, head on back to the train station, let's hit the trail, ahí estamos, que les dije, esa es la big sister, y hay aquí munición de escopeta, y creo que la jugada aquí va a ser huir, en vez de, se va a venir la big sister, así que creo que igualmente, nos vamos a tener que, proteger, si, no, tiempo, ¿dónde está el Houdini? quiero matar al Houdini primero, ahí estamos, ¿qué quiero hacer aquí? 6 rayos, ahí, no, que aquí voy a morir, uy, ese ataque, aquí voy a morir, fijísimo, ¿qué le pasó a mí? ¿me ayudan? no, ya no me ayudan, no, ya no me ayudan, oh, la loro, matarla, la loro, no puede ser, no, no puedo ir por allá, necesito ir a un lugar, con una Hell Station, por favor, que no haya nadie aquí, por favor, que no haya nadie aquí, qué suerte que nos rompimos esto, ok, podemos continuar, oh, Dios, esquivando, ¿tú? ¿quién te crees? Tomy Gun, gracias, noob, ok, tú, viene más gente, uy, Dios, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, a ti no te quiero, a ti no te quiero, tú, vete, feo, ok, aquí hay otra de estas, más, no, 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 eso ya está rota, vamos para afuera, aquí estamos, no, todavía no, no, pero aquí tenemos esto, no, 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 No te quiero. ¿Qué hacemos? Tenemos aquí. Tenemos aquí la siguiente como. Situación. Strike. Música. Estos. Muchas gracias. Aquí vamos a. Ver. Qué va a pasar. Música. 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 Música.